Si por ejemplo una película costó 100 millones y recaudó en total después de tres meses en taquilla Recaudó 250 millones, lo que la gente piensa, lo que se le queda en la mente Oh, esta película ganó 50 millones de dólares Y aunque fuera así, fue un fracaso, porque no, no es así No es así Hay muchas cosas por detrás que no se están tomando en cuenta Exacto, porque por ejemplo, ¿qué pasa? O sea, cuando hablamos del budget, el presupuesto inicial de la película Dice como que no, bueno, esta película costó 400 millones Sí, efectivamente, costó 400 millones, ejemplo Una película de 400 millones es una cosa inmensa Me parece que fue 500 millones Sí, pero bueno, ok, o sea, 500 millones ¿Qué comprende esos 500 millones? Ok, el sueldo de los directores, editores, catering Equipo de producción Equipo de producción en general Hoteles, actores, los hoteles si son necesarios Vamos a simplificarlo Equipo de producción Casting, logística Sí Eso es lo que comprende el monto que nosotros vemos en la calle, digamos, de manera pública Pero, ahí no está contando lo que hablaban ustedes Es tener que ver directamente con Todo lo que es la preproducción Todo el tema del casting Todo el tema de buscar esos actos De las personas que hacen ese trabajo De las personas que revisan los guiones De las personas que hacen esas correcciones Luego, algo que suele ser, según algunos, al menos el 50% de la respuesta de la película Marketing y promoción Es decir, si una película costó 500 millones Se estima que la inversión en marketing es el 50% de eso Es decir, si costó 500 millones Tienes que sumarlo En promedio En promedio, sí, o sea Puede ser un poco más Puede ser un poco menos Eso Vamos a dejarlo del 50% Entonces, sí, Avatar, que igual es burda O sea, 500 millones ¿Cuánto puede ser? Es que ese es el tema Que no tenemos una certeza real Porque esos números nunca son públicos Porque esos números nunca son públicos Y tienen que ver directamente con la inversión en marketing Entonces, lo que algunos expertos suelen decir Es que representa el 50% de lo que costó la película Y ojo, este costo, hay que aclarar Este costo está fuera del mundo de producción de la película Cuando te la... Vuelvo al mismo ejemplo Cuando te dicen, no, esta película costó tanto dinero Este dinero que te dicen los medios que costó la película No cuenta el costo de marketing que está diciendo Claudio Y otra de las cosas que no están contando también Es la comisión del cine Que varía dependiendo del cine Todos los ciudadanos tendrían un porcentaje, un fee diferente En cuanto al costo de la entrada Entonces, claro Cuando te dicen, ya, si una película costó 500 millones Por ponerte un ejemplo Tuye marketing, poniendo el ejemplo Y ha vendido 700 No es que ha ganado 200 millones Lo están contando también Que hay una comisión Un 20, 30, 40, 50 Y hasta 60% Claro Dependiendo del cine de lo que vaya a cobrar O sea, todo eso es una variación Entonces, por ejemplo Un dato curioso Es que hace unos días estaba viendo en redes sociales Y había un post Creo que ustedes lo vieron también Que decía que La Sirenita fue un éxito Porque la costó 250 millones de dólares Y recuperó 500 millones de dólares Y no es tan así Porque hay que contar Como te les digo Hay que contar temas de marketing Hay que contar Hay que descontar el tema La comisión del cine O sea, todavía esos 500 millones No son netamente ¿Cuánto dinero fue que costó? 250 250 de producción Entonces, alrededor de unos 130 125 de marketing Yo, fíjate Y probablemente hasta un 100% Porque la película de La Sirenita Está recibiendo marketing Incluso desde muchísimo antes En el primer tráiler ¿Se recuerdan de esa campaña de marketing Que hubo con las niñas Diciendo Yo soy Es como yo Eso no fue nada real Eso fue marketing Y eso costó plata Entonces, vamos a suponer O tomar en cuenta el ejemplo Suponiendo que En los 250 millones de producción Estuvo el marketing también De La Sirenita Llegar a 500 millones Y vamos a suponer Que también está pago El tema de los cines Hacer que esa película Haya de 500 millones Igual es un fracaso Taquillero Porque estamos hablando Que estamos teniendo Una reinversión O unos ingresos de dos apenas O sea, duplicamos la inversión Pero para una empresa Multimillonaria como Disney Eso no es nada Si no hay que tener Por lo menos 3 o 4 veces Lo invertido Es decir Llegar hasta mil millones Sí Es que claro Es que usted está hablado Eso que usted está diciendo O sea, el tema este Que la película tiene que ser siempre 3 veces lo que costó Para empezar a decir Si la película fue O no fue un éxito Entonces La película Vamos a tomar Vamos a tomar como ejemplo Y después voy con el de La Sirenita Porque este lo tengo a la mano El de Guardiores de la Galaxia Costó 250 millones de dólares Su producción Toda la recaudación Según Box Office Moyo Ese es el sí La recaudación mundial De esta película Fue de 839 millones de dólares Es decir 3.4 veces Más de lo que costó Fue un éxito Taquillero Por donde lo quieras ver Exacto Entonces ¿Qué sucede? Si vamos Después con Mario Mario costó 120 millones Qué foco Y recaudó 1.341 millones de dólares Lo sé O sea Dato que Recuperó 13 veces La inversión El Puedes buscar El Spiderman Porque ya va ¿Y Spiderman? Spiderman Aún no ha salido De cartelera O sea No ha salido De hecho Mario no Pero lo que lleva Porque hay cines Hay que siguen Teniendo más Sí Corrección Mario no costó 120 Costó 100 Y recaudó 1.300 Estamos hablando De que esta película Tuvo Un retorno De inversión De 13 veces De 13 veces Su valor O sea Increíble ¿Dudan Que puede existir Una secuela De Super Mario? Evidentemente no Va a haber Una secuela Va a haber Una secuela Sí o sí De Super Mario Por cierto En el episodio No es el anterior En el otro más atrás Hablamos de videojuegos Y dejamos la hipótesis O la teoría De si puede existir O no Un nuevo universo Interconectado Flow MSU O DSU Pero De superhéroes De videojuegos Vayan a ver Pero Obviamente Tiene que ser de Nintendo Porque no me imagino Un Mario Con Con Master Chief Sí, no, claro Evidentemente Tiene que ser Tiene que ser Un multiverso de Nintendo Ya después Ahora Veo complicado Que existe un multiverso De 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 otra De otra franquicia Con Link Sí, hasta Un medio creepy La vaina Con un medio horario Por lo menos En esta parte Entonces De la recaudación En resumen Sería O sea Hay que tener en cuenta El costo de producción Pero que es el que siempre La gente se dice Sería el costo de marketing Costo de distribución Que no le mongan Porque las películas Se distribuyen No es que aparecen O sea La empresa La crea Crea la película Hay que hacer las copias De todas Se la manda por mil De género Del cine Sí Te rescata Las películas Hay que distribuirlas Tienen que llegar A cada uno De los cines Y eso Cuesta plata también Y luego está Que el cine Se queda Como tú dijiste Uno se queda Más Uno se queda Mero Pero en promedio El cine se queda El 50% Del valor De lo que cuesta La entrada Claro Entonces De hecho Ahorita que hablas Del tema de distribución Recientemente En su cuenta De threads Jesús compartió Una imagen De La cinta La copia física De Oppenheimer Para IMAX Es una vaina Que Huevón Un departamento De Santiago Centro Entra ahí Pero Un departamento Pero Es a escala ¿No? Es a escala Es la cinta Es la cinta Que pesa casi 300 kilos Y tiene Ya va Yo estoy pensando Porque yo vi la imagen Y yo pensé No Lo hicieron así Para que la gente Se monte Y se toman la foto No, no, no Es así de grande Son 300 Pesas 300 kilogramos 300 kilos 300 kilos Y tiene Loco ¿Cuántos kilómetros Fue que yo dije Quien loco Busca el dato Busca el dato O sea Entonces Esto no se materializa En un cine Así por así Hay que mandar Esto es en IMAX Este es un formato Que te he hecho En algún minuto Estamos hablando No sé Año 2012 Más o menos Estaban trabajando En una tecnología Para descomprimir Ahí tienes el dato De hecho Pesa casi 300 kilos Y tiene un diámetro No, mide casi 17 kilómetros O sea Si tú lo sacas Ah, si sacas la santa Son casi 17 kilómetros O sea Una locura Eso es aquí Llegando Christopher Nolan Y decir Yo la tengo más grande No, mide casi 17 kilómetros